Noticias de Destiny 2 Y así también mejorar vosotros mismos Así que si os interesa, este con más de 15.000 reviews positivas Y además sponsor del canal desde hace un año Es el que más os puedo recomendar Y tenéis links de descuento abajo en la descripción Vamos allá con las noticias Antes que nada, Judo Baggins nos comenta que hay algo en Hesem Vengeance Bueno, la venganza de Ezen, el lanzaguetes de cámara gris tal Que hace que aparezca una especie de símbolos al apuntar al menos en este área Como veis, aquí tenemos una especie de símbolos Y alguien en los comentarios ha destacado que podría ser una especie de código de barras Como este de aquí Quizás, mira, oye, esto me ha recordado a la serie de cosas que hay en esta mazmorra que investigar De hecho, Gabilán, novelero, hace nada, ayer mismo, me comentó esto mismo Dice, quizás lo hayas visto, pero estaba haciendo la mazmorra y me he encontrado esto, estos símbolos Ahora, además de estos símbolos, como le comento, ya al menos un plato que no se ha usado Un enemigo con un nombre muy particular Creo que era hoja de... ahora no recuerdo el nombre exacto Lo mencioné en vídeo, pero por no alargarme Y bueno, otra serie de cosas que indicaban que iba a ocurrir algo, ¿vale? Había también una dificultad maestro Creo que también había otra dificultad, no sé si heroica El caso es que eso estaba en la base de datos de Bungie, en bungie.net En fin, es interesante si pensabas si ocurrirá algo, ¿vale? Con esto, o con... bueno, esto en particular, no sé yo Vale, era por destacar hoy, por recordaros, pues, ese otro montón de cositas Veremos qué hacen con ello si lo actualizan en adelante Pero, por otra parte, no sé si lo sabíais, pero este post me ha dado un truquillo para vosotros Vale, básicamente nos comenta que si dejáis a un minotauro vivo durante el primer encuentro de la espira ¿Vale? No hace falta que... bueno, básicamente no aparecen directamente más campeones ¿Vale? Tienes que dejar un minotauro vivo y estar congelándolo constantemente durante todo el encuentro Vale, eso hace que si no matéis, pues, no aparezcan más campeones de sobrecarga Lo cual os puede servir de ayuda, ¿vale? Si alguien se ocupa bien de ese minotauro, pues, eso que os ahorráis Así que es un pequeño tip en caso de que no lo conocierais Por otra parte, ¿qué puede significar la verdad? A la que tendremos que sobrevivir este 24 de agosto con la revelación que nos prometió Bungie Pues, bien, una pequeña idea que tenemos, ¿vale? Es decir, no quiero llegar a ninguna conclusión Todavía estoy bastante seguro que trataré más de... que de la reina bruja, ¿vale? Porque nos comentaron directamente que era el futuro de Destiny 2 Tienen que dejar claros algunas cosas como las fechas de Eclipse El siguiente DLC después de S para terminar la saga y demás Así que es posible que hablen de eso y probablemente, muy seguramente, de temporada 15 también Luego, por otra parte, aquí en este mismo tráiler Os voy a poner el momento exacto La desconocida Exo nos dice algo muy importante Ahí está Voy a dejar que lo escuchéis vosotros primero Ahora, si la verdad es esa oscuridad que está dentro nuestro Dato importante En la traducción no lo destacan Pero dice que la oscuridad está dentro nuestro Y esa es la verdad que tenemos que aceptar Así que si la verdad se trata de eso Entonces sobrevivir a la verdad Quizás se trate de las ramificaciones que fue aceptar la oscuridad Primero aceptamos la verdad Ahora quizás tenemos que sobrevivir a ella Si lo veis de ese modo ¿Sabes? Aceptamos la oscuridad Ahora quizás tengamos que sobrevivir a ella de algún modo Al menos eso es un poco lo que me da a entender ¿Vale? He visto a otra gente opinando temas similares ¿Vale? Y sí, o sea Ese teaser que nos ha dado Bunge No nos lo ha dado por dar ¿Vale? Y os recuerdo algo muy importante Y es la escena en la que Eramis nos congela Nos congela a nosotros y a nuestro espectro Rompe el fragmento que teníamos para canalizar la Stasis ¿Vale? Lo que utilizamos para canalizar la oscuridad Y sin embargo Logramos Como desbloquear la oscuridad Es decir, que la tenemos en nuestro interior realmente Ya tenemos la oscuridad en nuestro interior No necesitamos el fragmento Como lo necesitaba Eramis, por ejemplo ¿Vale? Es decir La luz, por ejemplo Nos la dieron ¿Vale? Pero la oscuridad es como que ya está dentro nuestro Y eso es algo muy interesante Que discutiré en otro vídeo de Lore Lo sé ¿Vale? Pero por ahora es comentaros eso Mi opinión creo que es Bueno, tiene mucho sentido ¿Vale? Tiene mucho sentido Ahora, en general Yo de la presentación Me espero que hablen de la Reina Bruja Temporada 15 y algo más allá de eso Y como no, pues la cubriremos aquí en el canal Así que atentos Sé que alguno de vosotros ha entrado solo por el drama Así que drama Oye, no sé cómo ha ocurrido esto Marty Delder Ya no existe Bueno, su cuenta ya no existe ¿Vale? Para quienes no lo sepáis Es Martin O'Donnell ¿Vale? Que ha creado montones de las famosas bandas sonoras Para Bungie ¿Vale? Tanto para Halo como para Destiny El caso es que tuvieron un problema ¿Vale? Entraron en temas legales De hecho, hubieron varios juicios en 2013 Creo que Martin O'Donnell Si no me equivoco Los ganó ¿Vale? El caso es que recientemente Han habido más problemas Y acabo de darme cuenta De que acaban de eliminar su cuenta Es algo que os comenté rápidamente En el directo del otro día Pero Viendo que han eliminado su cuenta Quería destacarlo ¿Vale? Porque, o sea Esto es realmente importante Ahora El único que he visto que haya cubierto esta noticia Por ahora es Lucky Tempik Que rescató estos tweets Como veis Ahora ya no existe la cuenta de Twitter Así que es la única forma de checarlo Tendréis link abajo en la descripción Y básicamente nos menciona Como veis en este tweet Que parece que tendrá que cerrar su canal pronto Y que gracias por seguirle Y bueno No nos dijo nada de cerrar el Twitter Pero como veis también lo ha cerrado Y se refería al canal de YouTube ¿Vale? Donde tenía montones de las bandas sonoras Que había creado para Halo y demás ¿Vale? Y aparentemente pues Bungie después de despedirlo O sea Lo despidió Y es como que hubieron algunos problemas ¿Vale? A la hora de despedirlo Y bueno Martin después Pues denunció a Bungie Hubieron esos juicios Como os digo Y no voy a entrar en detalles ¿Vale? Pero básicamente hubo Hubieron problemas Entre Martin O'Connell y Bungie Y luego por otra parte Recientemente Le ha estado Ha estado criticando Bastante a Bungie De hecho este tweet dice Que está pensando en Retrearse de la industria De los videojuegos En plan Para siempre ¿Sabes? Dice que probablemente Se vea forzado A cerrarlo pronto El canal de YouTube ¿Vale? Lo que probablemente Signifique que siguen Habiendo algún tipo de juicios Por detrás de la escena ¿Vale? Y que Bungie De algún modo Le está obligando a cerrar esto Y digo Bungie Porque en uno de sus tweets Dijo Pregúntale a Pete Parsons Pete Parsons Quizás no lo conozcáis tanto ¿Vale? Porque no es que dé tanto la cara ¿Vale? De cara a Bungie Pero es una de las personas Más importantes En el estudio de Bungie Y Martin O'Donnell Dice que aparentemente Sufría bullying ¿Vale? De Bungie No deja exactamente Claros los detalles No quiero decir Que sea bullying De parte de Peter Parsons Ni de nadie En Bungie en particular Pero decía Que sufría bullying En general ¿Vale? Oye Personalmente Es como que lo dudo muchísimo O sea He estado en los mismos Estudios de Bungie ¿Vale? Y conozco montones De las cosas Fantásticas que ha hecho Bungie Por ayudar Al resto de comunidades Y bueno Cada año Hacen como múltiples Eventos benéficos Y en general Como os digo Los he conocido en persona ¿Vale? Que es otra cosa Y os puedo decir Que son muy buenas personas Y me extraña mucho La forma en la que Ha reaccionado Marty A lo que sé que está ocurriendo Porque tampoco No sé detalles De cualquier modo Es una lástima Que se haya visto forzado A cerrar su canal de YouTube También su Twitter Aparentemente Y que haya desaparecido Así tan de repente Estaré prestando la atención Para ver como se desarrolla La historia Para ver si regresa De algún modo Explica lo que ha ocurrido ¿Vale? Personalmente como os digo No creo que Bungie Haya hecho bullying Personalmente a Marty ¿Vale? Igual hay alguna Historia personal No sé ¿Vale? Porque no nos ha comentado Los detalles Y lo único que podemos hacer Te utilizar Y no creo que debamos hacerlo Sobre un tema como este ¿Vale? Pero de cualquier modo Os continuaré informando Si es que se sabe algo más Sobre Marty Donald Y este caso Por otra parte No era exactamente El drama del que vamos a hablar Ajá Hay más drama Vale Vamos a hablar De la comunidad De Speedrunners ¿Vale? Es una pequeña comunidad En Destiny ¿Vale? Pero la es Y básicamente En este vídeo por cierto Nos está mostrando Cómo habría sido Destiny 2 Si Bungie nunca hubiera Nerfeado A depender de qué técnicas Que había para moverse Más rápido ¿Vale? Entonces Este tweet como veis Ganó muchas tracciones Simplemente se tuiteó ayer Y se ha hecho viral Se podría decir En plan Para el momento en el que lo publicó Para quienes Como veis Tiene 800 y pico seguidores Y tal No es tan conocido Pues se hizo bastante Se hizo bastante eco de esto De hecho Ah Sí Ahí está El que tuiteó Ni siquiera tenía 800 Tenía incluso menos seguidores El caso es que como veis Se hizo bastante viral Y DMG Manager de la comunidad de Bungie Respondió Diciendo que Para empezar Es como molesto Cómo se presentan Algunos miembros De la comunidad De speedrunners A veces Atacando a otros jugadores Al estudio mismo ¿Vale? Cuando tienen que parchear Encuentros Cuando encuentran métodos De moverse más rápido De lo intencionado Y demás Y que es triste Que algunos Tengan que Recibir esa reputación Por así decirlo Por el resto De Bueno Por los tóxicos Que están Causando Ese tipo de Bueno Están teniendo Ese tipo de comportamiento Entonces Destaca también Que no todos Los jugadores tóxicos Representan Ese tipo de comunidades Pero en el caso De las Bueno De la comunidad De speedrunners En particular Pues si hay varios De ellos Que encuentran Depende de que Trucos Y demás Y que por lo general Pues o se ríen O burlan del estudio O lo atacan Así como a otros Speedrunners Que intentan hacerlo Pues de una forma Más legal Por así decirlo Sin romper el juego Entonces Resumiendo Yendo al grano Nos dice Que no siempre Se puede Encontrar Como puntos Intermedios Vale En Depende de que Servicios Vale En particular Pues los servicios En línea Vale Dicen que las técnicas De speedrun Rompen el juego Muchas veces Vale Hablando de esas Que hacen que Vayas más rápido De lo intencional Y que eso Además de Pues favorecer El speedrun También favorece Otra serie De comportamiento Tóxico Vale Como farmear loot Vale Completar Depende de que Actividades Y demás Vale Y básicamente Fastidia al juego Para depender de que Personas Vale Rompe el juego Resumiendo Vale Así que es muy probable Que ese tipo de cosas Sean parcheadas Vale No es por atacar A la comunidad De speedruns Básicamente Nos destaca Sino que es por Ese otro tipo de cosas Que afectan negativamente Al juego Y al sistema De loot Entre otras cosas También En cuanto a Worldline La espada Que hace tiempo Por cierto Estaba súper chetada Te permitía ir Increíblemente Rabia y Bungie La parche Y por eso se cabrearon mucho Entre otras cosas Pues hay mucha gente Que estaba pidiendo Que la diseñaran En particular Para speedrunners Vale Para que sea aún más rápida Pero de una forma más legal Y dice básicamente Que eso Sería gastar más tiempo En diseñar y probar algo Que literalmente Rompería el juego Que en gastar el tiempo En crear algo nuevo Y emocionante Vale Así que bueno Ahí ha quedado un poco La cosa por ahora Y bueno Lo que quiero sacar de aquí Más que nada Es eso Que no creo que Bungie Ni nadie en particular Pretenda meterse Con los speedrunners Lógicamente además Es una comunidad muy pequeña Es en plan ¿Por qué? Sabes Lógicamente no es Bungie En contra de la comunidad Sino que hay muchas De estas técnicas Que afectan al resto De sistemas del juego Vale Ya sean los de Competitividad O ya sean los sistemas De recompensa Reputación O lo que sea Vale Y que los cambios Pues se hacen Con esas intenciones Vale Para arreglar el resto del juego Y luego que también Hay muchos miembros De la comunidad De speedrunners Vale Que son bastante tóxicos Y bueno Ahí está el tema Vale Quería destacarlo para vosotros Porque sé que algunos de vosotros Sois speedrunners Vale Y que centráis estas cosillas Y pues Por hacer eco de la noticia Y por dejar un poco más claro El punto de vista de Bungie Vale Porque esto por ejemplo Se ha escuchado mucho Pero igual Lo de Bungie no tanto Ahora What the fuck con esto O sea Esto es algo pequeño Pero quizás no Es en plan Y esto lo publicaron hace un día Vale Este casco es viejito Vale Hablamos de Precious scars Vale Cicatrices Cicatrices Valiosas Perdón Como veis Tiene montones de símbolos Vale Pero uno en particular Es este Vale Que como veis Tiene una Y Y un 5 Y hasta Se puede decir símbolos Similar a los de la colmena Tampoco lo diría Porque los otros Se ven bastante claros Vale Y este No sabría que decir Vale Esto de aquí A mi me parece El símbolo de la reina bruja No sé a vosotros Lo que parece No lo destacan en el post Pero acabo de fijarme Y si o no O sea Este es el símbolo De la reina bruja Realmente Y esto O sea Es la misma fuente Que utilizan Para Aquí tengo Para el Destiny En general Vale Esta fuente Que utilizan Para el número 2 Es la misma Que utilizan Para el número 5 Aquí en mi opinión Igual que la Y Esta en negrita Se podría decir Y como veis Tiene muchísimos símbolos Así que No extrañaría Que esto Pudiera ser un guiño A año 5 De algún modo Y esto Pudiera ser un guiño A la reina bruja Porque No hemos visto Ningún O de hecho Esto lo hemos visto También Si no me equivoco En Alguna pieza De De arma Su armadura Me parece Que las de titán De las armaduras De titán Y también Las armas De De la cripta De la piedra profunda En particular Creo que era Trosti Puede ser O algún armadura Que tenía este símbolo Pero como veis Es igual que el de la reina bruja O sea Me parece muy interesante O sea Era solo por destacarlo Pero sí Pequeño tema interesante Para que os interese Y vosotros también Decidme que os parece Ahora Cómo activar El modo cámara Vale Es sencillo Vale Solo que tenéis que saber Cómo hacerlo Se hace súper rápido Pero como veis Tenéis que hacer Unos cuantos pasos Terminar con un enemigo Es decir Hacer una ejecución En mitad del aire Con un enemigo Vale Justo cuando caes Hacer el Shatterdive Ahora no recuerdo Cómo se traduce el español Básicamente cuando caes Con el cazador De hielo Vale De stasis Y bueno aquí podéis ver El ejemplo literal Vais a entenderlo mucho mejor Vale Básicamente lo ejecuta en el aire Cae de ese modo Y pa Activa el modo cámara Vale Básicamente no se ve el arma Vale Y hay varias formas En las que te pueden quitar esto Incluyendo correr Vale Si corres ya te desaparece Pero esto lo podéis aprovechar Para grabar Depende que cosa Para tomar fotografías De vuestra escuadra Y otra serie de Cosías creativas Que seguro que se os ocurren Así que espero que os haya parecido interesante Ahora Pasando a las pruebas de Osiris Esto Esto de aquí es lo que nos interesa Son las mejores armas Bueno las top armas Utilizadas este fin de semana A menos hasta ahora Como veis El Chaperon Es decir Carabina Está controlando Vale Está en el top número 1 La semana pasada estaba en el top número 9 Si no me equivoco O por ahí Está por aquí Así que hacéos una idea De lo mucho que ha subido Esta semana atrás Los nerfs A escopetas Y cañones de 120 RPM También tenemos Mentira de Phil Winter As de Picas Adorado La última palabra Vale Ahora por cierto Pasamos a específicos Estos son todas las plataformas Y bueno Aquí podéis ver la promesa También Espino Bastión Mensajero Y aquí en el último puesto Del top Tenemos la mano firme Que ha bajado muchísimo Pasando solamente a consola Vale Tenemos Xbox Rápidamente Para que os hagáis un vistazo Playstation Cambia un poco En este área Y en PC en particular Como veis Carabina está bastante Bás abajo Vale Es bastante distinto en PC Tenemos As de Picas Como la más usada Adorado Mentira de Phil Winter La promesa Historia del hombre muerto Se mantiene O sea Ha bajado bastante Pero ahí está en el puesto Número 5 Tenemos Predestinador Espino Palindromo Vale Hemos visto otra serie de cañones No tan centrados en 120 Como la mano firme Y la mano firme sigue ahí Vale Pero ya no se usa tanto Como estáis viendo Así que han cambiado Bastante las cosas Esta semana Hará de esperar Con la pedazo de cambios En el último parche Pero bueno Ahí ya veis Que es lo que está Dominando actualmente En el Crisol Próximamente haremos Otro repaso Vale De que es lo que está Dominando Porque es posible Que se adapte La próxima semana A estos cambios Pero por ahora Esto es lo que está Repartiendo en Crisol Y con eso Terminamos las noticias Por ahora Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Dime Cuál es tu clase Favorita Abajo en los comentarios ¿Por qué no? Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!